Por ahora cortan metal, pero en unas semanas cortarán pan. Y es que la cadena puertorriqueña de restaurantes en Mesón Sandwiches pronto abre su segunda sucursal en la ciudad de Kissimmee. De origen el plan era entrar a la ciudad central y entrar en serio. Por eso planifican abrir otros tres restaurantes en los próximos dos años. Nuestro plan es al final del día invertir 5 millones de dólares en el mercado de centros de su vida con estos cinco restaurantes y reclutar cerca de 300 empleados. Su primer local en la Florida abrió hace un año en el Florida Mall. Y según Pérez Grajales es uno de los más exitosos del centro comercial con dos millones de dólares en ventas. La mitad de nuestros clientes son hispanos, la otra mitad son americanos o turistas que visitan el Florida Mall. Este local en Kissimmee es el primero de su tipo con un nuevo diseño. Y pronto los restaurantes en Puerto Rico serán remodelados con este de modelo. Pues el presidente de la compañía asegura, pese a la economía en la isla, Puerto Rico sigue siendo su hogar. Esto es un concepto de Puerto Rico y seguiremos en Puerto Rico. Ustedes tendrán que esperar hasta la gran apertura del 14 de mayo para comerse algo así como el mesotrón. Y además me contaron que las primeras 100 personas en llegar comen gratis ese día. En Kissimmee, Paula Machado, InfoMás.